La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor De quien dio testimonio Encontré a David, el DGC, un hombre a mi gusto Que cumplirá todos mis deseos De la descendencia de David según la promesa Sacó Dios a Jesús como Salvador de Israel Antes de su llegada Juan predicó bautismo de penitencia A todo el pueblo de Israel Hacia el fin de su carrera mortal Juan dijo Yo no soy el que ustedes creen Detrás de mí viene uno Al que no tengo derecho De quitarle las sandalias De los pies Queridos hermanos Esta es la idea central Leymotiv Cómo se nos presenta Toda la historia de la salvación Dentro de un contexto histórico Fuimos pasando aquí Fuimos recorriendo Y los apóstoles Que son los discípulos Es decir, los que siguieron a Jesús Se han formado con Jesús Entienden muy bien Que en su persona Se ha realizado El plan de salvación Por eso justamente Concluye diciendo Hechos de los apóstoles Capítulo 13 ¿Verdad? Dice Yo no soy Yo no soy El que ustedes creen Porque dice Detrás de mí viene uno Al que no tengo derecho A quitarle la sandalia De los pies Y este es Jesús Nuestro Salvador El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén